Hace tiempo que aprendí a vivir sin tu amor Porque aquellos tiempos pasaron, ay ya no quiero jugar con el amor Porque de ti aprendí a sufrir, me destrozaste el corazón Ay ya no quiero caer en tus redes, no más heridas, no quiero tu amor Entre tú y yo, ay ya no queda nada, ay todo era mentira, hay un cuento de hadas Entre tú y yo, ay ya no queda nada, ay todo era mentira, hay un cuento de hadas Música 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 En silencio aprendí a sufrir, con mi corazón, la mujer que yo más quería Música 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 Entre tú y yo, ay ya no queda nada, ay todo era mentira, hay un cuento de hadas Música Entre tú y yo, ay ya no queda nada, ay todo era mentira, hay un cuento de hadas Música 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 Música